Los tres mejores productos para desarrollar la creatividad y felicidad de los niños, Apiself Journal en español lidera la lista. Me encanta el Apiself diario. Me ayuda a ser más consciente de mis emociones y agradecer por las cosas buenas en mi vida. Es súper fácil de usar y viene con una guía de instrucciones muy detallada. También me encanta el diseño amarillo, es muy alegre. Este diario es perfecto para niños y adultos que quieren trabajar en su bienestar emocional. Lo recomiendo altamente. Este diario para niños con candado es simplemente genial. El diseño de dinosaurios es muy llamativo, y la calidad del set de papelería que viene con el diario es excelente. Me gusta mucho el bolígrafo multicolor que incluye, ya que hace que sea divertido escribir en el diario. Además, el candado es una gran adición, ya que puedo mantener mis pensamientos privados y proteger el diario de miradas indiscretas. El tamaño del diario es perfecto, no es muy grande ni muy pequeño, y la regla, el sacapuntas y el borrador son útiles para hacer dibujos y escribir con precisión. Lo recomiendo altamente como un gran regalo para niños. Este diario de cuero reciclado ha llegado para conquistar mi corazón. El cuero es de alta calidad, lo que lo hace duradero y muy agradable al tacto. Las 320 páginas en blanco ofrecen un amplio espacio para escribir, dibujar o pegar recuerdos de viajes y momentos especiales. Me encantó la textura y el color marrón oscuro, lo que le da un toque vintage. Además, el hecho de que sea recargable y reciclado hace que sea un producto amigable con el medio ambiente. No puedes perderte la oportunidad de tener este maravilloso diario a tu lado en tus aventuras diarias o en tus viajes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.